Bienvenidos a Mextech México, yo soy Mr. Mextech y el día de hoy tenemos un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar y también cómo hacerle un cambio estético a tu Game Boy. Y estoy hablando de un modelo en especial y eso es el Game Boy SP. Es este pequeño que tenemos aquí, el cual se dobla, tiene pantalla iluminada y solamente lee juegos de Game Boy Color y de Game Boy Advance. Así que si tienen uno tal vez abandonado, tal vez un poco dañado y lo quieren restaurar, hoy les voy a enseñar cómo hacerlo, les voy a decir cuánto me costó, también les voy a decir qué riesgos tiene y por supuesto al final vamos a determinar si vale la pena hacer algo así o no. Así que no se vayan porque vamos a comenzar. Muy bien, comencemos con esta modificación y como pueden ver, este es el Game Boy Advance SP que vamos a arreglar el día de hoy. Está un poco desgastado, ha tenido ya mejores días, así que hoy vamos a cambiar esta carcasa que es completamente original por algo que obviamente ya no es original por parte de Nintendo pero le va a dar mucha mejor vista y lo va a revivir bastante. Así que acompáñenme a modificar este pequeño Game Boy Advance SP y veamos qué tan difícil puede ser porque les soy honesto, jamás he hecho algo así. Muy bien, nuestro primer paso obviamente va a ser desarmar el Game Boy. Lo tenemos que hacer desde la parte de abajo, lo único que van a necesitar que probablemente no tengan es un desarmador especial que se llama desarmador para Triwing. Es un tipo de tornillo distinto a lo que la mayoría de los equipos utilizan. Esto es muy característico de Nintendo especialmente en sus equipos anteriores. Así que si les interesa adquirir un desarmador como este y no tienen uno, les voy a encontrar el mejor que encuentren en Amazon, se los voy a poner en la descripción y ahí lo van a poder comprar. Así que vamos a comenzar quitando los tornillos de la parte trasera. Muy bien, como pudieron ver, bastante sencillo, bastante rápido. Lo único que sí es que no había visto este pequeño tornillo que está debajo de la batería, así que no lo vayan a olvidar. Este también es del tipo Triwing, no es de desarmador de cruz. Así que van a necesitar ese desarmador especial el cual les mencioné. No especial, pero poco común. Por cierto, no todos los tornillos en este caso son del mismo tamaño, así que si su kit para modificar el Game Boy no trae tornillos adicionales, sepárenlos bien, porque los que son el de la batería que va aquí y el que va aquí donde van los juegos son de otro tamaño. En mi caso los podemos diferenciar por el color porque al parecer son originales y originalmente todos los de las esquinas eran de color dorado y el de adentro y el de esta parte eran de color plateado. Así que por esa manera no hay ningún problema para mí identificarlos, pero su situación puede ser distinta, especialmente si compran uno de segunda mano y alguien ya lo abrió. Tómenlo muy en cuenta. Después de eso, vean nada más, sale súper, súper sencillo como mantequilla. No deben de hacer ningún tipo de fuerza, así que si tienen que hacer fuerza quiere decir que les faltó un tornillo. Tengan cuidado con eso, pero listo, ya tenemos acceso a nuestra tarjeta madre. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser retirar tres tornillos más que son los que mantienen la tarjeta madre en su lugar y después de hacer eso no la vayan a jalar porque el cable que se conecta directamente a la pantalla, a la tarjeta madre, si no me equivoco, está en la parte trasera y tenemos que hacerlo con mucho cuidado para jalarlo y zafarlo. Es un cable tipo tira. Muy bien, ya retiré los tornillos y lo que les recomiendo es que simplemente pongan su dedo sobre la tarjeta madre, abran el Game Boy hasta la mitad y ojo, van a poner su mano para descubrir el cable de tira y vean directamente dónde está. Lo que se cayó ahorita son los botones, no se preocupen, no les va a pasar absolutamente nada, pero pongan mucha atención en este paso, que es simplemente como está pegado el cable de tira. ¿Ya vieron? Déjenme retirar los botones que se están zafando porque nada más están sobrepuestos. Para retirarla va a ser muy simple, solamente tenemos que empujar dos pestañas, que son una del lado derecho y una del lado izquierdo, de donde está obviamente atornillada la tira del cable. Y listo, va a salir de inmediato, tengan mucho cuidado cuando lo hagan. Listo, ya salió la tira del cable, no dañamos absolutamente nada y nuestra tarjeta madre ya se encuentra libre. Listo, ya retiramos la tira del cable y ahora sí, la tarjeta madre está completamente libre, la vamos a poner a un lado porque ahorita no la vamos a necesitar. Estas son las membranas de los botones, literal, las pueden dejar ahí, no les afecta en nada. De hecho, yo les recomiendo que las dejen ahí para que no se les vaya a olvidar cómo van los botones. Y como pueden ver, ya está todo. Muy bien, el siguiente paso va a ser retirar la tapa donde se encuentra la pantalla. Esto va a ser un poco más difícil porque tenemos que quitar estas gomas. Muchos kits que compras para modificar el Game Boy a veces no traen estas gomas, así que si ustedes quieren conservar estas gomas y no las quieren dañar, les recomiendo que utilicen un desarmador plano muy muy pequeño o una herramienta especial que son como unas pinzitas pequeñas para este tipo de detalles. Yo no tengo esa herramienta, así que vamos a utilizar este pequeño desarmador que es muy muy pequeño, es plano. Lo que vamos a hacer es meterlo entre la goma, hacer palanca, levantarla y así vamos a poder exponer los tornillos que cubren la pantalla. Así que vamos a comenzar con ese paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, como pueden ver ya quitamos las gomas, nada del otro mundo. Simplemente traten de no dañarlas y las van a querer reutilizar. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser quitar los cuatro tornillos que en este caso son otra vez del estilo Trywing. Así que vámonos con ese paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, una vez que ya retiraron todos los tornillos lo que van a hacer ahora simplemente va a ser cerrar la tapa y esta debe de retirarse sin ningún tipo de esfuerzo. Y como pueden ver ya tienen acceso a la pantalla. Vamos a dejar tantitito la pantalla ahí adentro porque no quiero que se dañe y vamos por nuestro kit nuevo en donde vamos a poner primero la pantalla y después vamos a poner el resto de los componentes. Así que no se vayan. Muy bien, la última parte que van a necesitar de este armado va a ser utilizar las perillas que están en los costados. Para quitar las perillas simplemente hay que levantar la tapa y vamos a abrir el Game Boy hasta donde se pueda. Vamos a quitar el tapón que tenemos en el costado y de ahí vamos a empujar. Son las únicas partes que van a reciclar porque el kit no trae estas perillas que están aquí adentro así que tenga mucho cuidado, no las vayan a romper. Lo que sí trae obviamente son los tapones que cubren esto así que si los dañan no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Son las únicas partes que van a reciclar Son las únicas partes que van a reciclar Ahora sí vamos a comenzar a ensamblarlo de nuevo solamente vamos a poner todo como estaba ya pusimos la pantalla dentro de la nueva carcasa vamos a atornillar la parte trasera y frontal me parece que es frontal nada más, disculpen vamos a poner los tornillos que van en esta parte y listo ya vamos a poder ensamblar nuestra tarjeta madre nuestros botones y vamos a tener una carcasa completamente nueva recuerden que les dije que íbamos a reciclar una parte del Game Boy anterior es esta, es un mecanismo un poco difícil de demostrar en cámara pero simplemente lo tienen que deslizar a la pieza y esta es la que va a sostener a la pantalla y el resto de la consola va en los costados de la pantalla y este kit ya viene con el tapón para que no tengamos un color completamente distinto recuerden que viene de la consola anterior el color era gris vamos a reciclarlas pero primero vamos a poner la punta azul esta es la punta azul, viene por separado esta es la pieza después de haber retirado la parte gris tienen que introducir esto es muy difícil replicarlo en cámara les reitero, está muy pequeña la apertura pero simplemente la deslizan hacia adelante y listo, ya queda la parte azul para que podamos introducirlo directamente a la consola listo, entra como mantequilla no tienen que hacer mucha fuerza y por último vamos a poner esta cobertura aquí que es la que obviamente protege el cable el cable de tira de la pantalla es el único aspecto de esta consola que no me gusta es que se puede alcanzar a percibir un poquito ese cable dorado para mí no es lo ideal pero bueno no está tan mal creo que se va a ver bastante discreto y lo que van a hacer obviamente va a ser atornillar esta consola del otro lado para que simplemente esa pieza ya no se mueva muy bien, ahora sí, vámonos a la recta final como pueden ver ya tenemos todas las gomas solamente falta poner algunos de los botones que van en la parte trasera de esta consola así que en esta parte vamos a poner antes que nada los botones listo, como pueden ver ya están todos los botones ya están todas las membranas ya no debemos de tener ningún problema algo que les recomiendo también es que pongan la bocina en esta parte a pesar de que va encima de la tarjeta madre les recomiendo que la pongan de una vez muy bien, como pueden ver ya terminamos solamente estamos poniendo los últimos detalles vamos a terminar de atornillar la carcasa que por cierto me arrepiento de lo que dije de que el cable se iba a ver un poquito extraño creo que no es así se ve excelente vean nada más esta belleza me encantó como terminó esto me encantó como se ve como se siente muy buena calidad esta carcasa yo la compré en Mercado Libre me costó creo que 450 pesos en el resto del mundo es aproximadamente 20 dólares un poquito más poquito menos dependiendo de donde estén así que no muy caro es una modificación muy accesible y vean lo que obtienen pero ahora vámonos a prenderlo para ver si funciona o no vamos a abrirlo perfecto vean nada más esta belleza por cierto no sé si se dieron cuenta pero yo planeaba cambiar esta mica pero la verdad es que es un material bastante bueno no estoy seguro si ya es de cristal si este modelo ya venía con una mica de cristal yo me imagino que sí porque está en muy buenas condiciones y no necesita que la cambie así que tengo esta de sobra por acá no la utilicé pero lo podemos utilizar en un futuro proyecto vean nada más esto se escucha se ve responde los controles se sienten perfecto así que tenemos una consola 100% funcional con una estética uff mucho mejor a la anterior a mi parecer esto es mucho mucho más atractivo y mucho más moderno no sé que les parezca a ustedes por favor pónganme en los comentarios si les gustó si harían esto si no lo hubieran hecho con la carcasa original todos sus comentarios me interesan así que pónganmelo en la parte de abajo antes de terminar el video también les quiero pedir su opinión acerca de algo y eso es si quieren ver una modificación mucho más compleja esta modificación incluiría inclusive soldar y hacer diferentes cosas sobre la tarjeta madre de un Game Boy y eso es para obtener algo como lo que tenemos aquí un Game Boy retroiluminado el cual tiene una pantalla IPS eso es equivalente a lo que encontramos en muchos celulares modernos actualmente y lo puedes aplicar desde un Game Boy SP hasta un Game Boy Color como el que tenemos aquí o inclusive un Game Boy Advance 100% honestidad con ustedes estos dos los compré no los hice yo pero sí quiero comprar uno que esté dañado para hacerle este tipo de mejoras un cambio de carcasa cambio de pantalla y también cambio de botones así que me gustaría hacer una personalización mucho más a fondo pero obviamente todo esto involucra un precio más alto y también un riesgo mucho mayor así que si les interesa ver ese video por favor pónganme eso en los comentarios muy bien eso fue todo por el video realmente quedé muy satisfecho con cómo quedó este Game Boy va a ser una parte muy especial de mi colección porque voy a tener ese recuerdo de haberlo hecho con todos ustedes así que si son nuevos por aquí consideren suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada relacionado con el canal también denle like al video que nos ayuda muchísimo y en la parte de abajo van a poder encontrar todas mis redes sociales donde me deberían de seguir ya que les pongo contenido adicional vistas, previas, información y todo lo relacionado a lo que ven aquí en el canal yo soy Mr. MX Tech esto es MX Tech México su canal de tecnología nos vemos en la próxima Nobel y no padre cént Vocês no I don't feel right when I dance alone I don't feel right when you don't come home